Tú me has hecho ver el lado positivo y negativo del amor, me has hecho renacer en mi interior y aquella flor que un día marchitó el paso de la vía Tú has hecho que me guste ser mujer porque tú eres lo mejor que me ha ocurrido mucho tiempo de verdad contigo huerto de hino y voy a volar y ahora puedo cruzar el ancho mar porque tengo alegría Cuando más te necesito siempre estás Si hace frío con tu manta me recorres y me tapas y estoy sola me acompañas Cuando más te necesito siempre estás Apareces y me amas como por arte de magia como en un cuento de hadas Cuento de hadas Tú has hecho que me guste ser mujer Tú me estás acostumbrando a ver del sol cada mañana despertar Estás acostumbrándome muy mal Me gusta cuando me amas sin hablar Y así todos los días Y así todos los días Cuando más te necesito siempre estás Si hace frío con tu manta me recorres y me tapas Si estoy sola me acompañas Cuando más te necesito siempre estás Apareces y me amas como por arte de magia Apareces y me amas como por arte de magia Apareces y me amas como por arte de magia Como en un cuento de hadas Un cuento de hadas